Señor ministro, por cumplir con la palabra empeñada, el Acuerdo San Juan fue un hecho trascendente. Este sábado próximo pasado tenía una comunicación con dirigentes del Conurbano contándoles lo que es la provincia de San Juan, la realidad social, política y económica de la provincia, que les interesaba conocerla y les daba un pantallazo de qué es lo que habíamos avanzado y qué es lo que habíamos hecho. Y más allá de la sumatoria de actividades que ha llevado a tener una matriz económica diversificada en la provincia de San Juan, creo que lo que más le interesó a ellos y lo que más me gustó explicarles es cómo, en plena situación de pandemia, sobre mediados del año pasado, los sanjuaninos nos dimos el tiempo suficiente para sentarnos dentro del Acuerdo San Juan, expresar cada una de las cosas que la sociedad necesitaba a través de sus representantes, cámaras, federaciones, asociaciones, intendencias, poderes del Estado, universidades, todos presentes tratando de hacer una lectura de la realidad y de mirar de qué cosas podíamos trabajar en situación de pandemia y cómo podíamos transitar la pospandemia, que en definitiva en algún momento tiene que llegar. En el Acuerdo San Juan salieron un montón de iniciativas, de propuestas, de opiniones, muchas de ellas fueron materializadas con proyectos de ley, otras forman parte de esa agenda legislativa que los diputados y senadores nacionales han presentado en casi la totalidad de lo planteado al Congreso de la Nación. Y hay otra cosa que nos demandó un tiempo para poderla poner en práctica, esto fue de estas habilitaciones. Bueno, la verdad que recién hace no más de media hora presentábamos la aplicación Ciudadanos Digital que va a permitir a los ciudadanos sanjuaninos poder realizar una serie de trámites que antes implicaban largas colas, tiempo de traslado entre la salida del departamento de origen y la llegada hasta el ministerio correspondiente, teniendo en cuenta que muchas veces se llegaba y no se llegaba con el tiempo suficiente, la cual era tan larga que no se podía hacer el trámite en una misma mañana, pero tratándose de habilitaciones era una sumatoria de cosas. Por ahí muchas veces pasaba y ustedes lo deben saber. Cuando terminábamos con el último trámite teníamos que empezar de nuevo, porque ya se había cumplido el año con el primer trámite del año siguiente. Creo en definitiva que hemos dado un paso positivo y este paso no lo ha dado el Estado, lo hemos dado en conjunto, el sector privado, el sector público, la sociedad sanjuanina, hemos aumentado el plazo de las habilitaciones, lo dijo muy bien el ministro con alguna auditoría respectiva, porque en definitiva el poder de policía del Estado tampoco se puede ni ceder, ni aminorar porque en definitiva hay que cumplir con lo que establecen, las normas que se han dictado en consecuencia. Pero sí tendemos con esto, con el diálogo generado del Acuerdo San Juan, a poder primero cumplir con la palabra empleada, segundo a ser mucho más ágil con todo lo que esto significa, la burocracia es algo que está inmerso en el Estado, en sí mismo, y acelerar los trámites implica un gran esfuerzo, pero también un gran servicio para con la sociedad sanjuanina, que es lo que pretendemos. Así es que hay quienes están acá presentes, hay quienes se comprometen cada día más siendo parte del sector privado, no con el sector público, se comprometen con sus propios asociados, tratando de realizar las gestiones necesarias para que el Estado esté, o intente estar, por lo menos intente estar a la altura de las circunstancias, y un paso positivo el que estamos dando en la mañana de hoy. Así que, felicitaciones a ustedes, muchas gracias, gracias ministro también por el esfuerzo. Un abrazo para todos. Muy bien, muchas gracias.